Este secreto que hará que él te persiga y no pueda despegarse nunca más de ti. Una sola actitud que lo cambia todo. Este secreto es... En este vídeo vas a saber lo que hacer exactamente cuando un hombre deja de perseguirte. Si notas que ya no te está llamando o apenas te manda mensajes de texto y quieres que vuelva a ser como antes, quédate en este vídeo donde te explico paso a paso para que él vuelva a perseguirte de nuevo. ¿Es magia que vuelva a perseguirte como ya lo hizo con estos consejos poderosos que compartiré contigo? No, no es magia. Funcionan y funcionan por las razones correctas que te explicaré y que vas a ver y entender a la perfección por qué ese hombre ha dejado de perseguirte y cómo va a perseguirte de nuevo. El primer motivo por el cual un hombre deja de perseguirte es que no te valoras como mujer ni él te valora como mujer. ¿Cómo sucede esto exactamente? Pues porque la sociedad te ha quitado tu fortaleza y esencia de mujer que es mil veces superior a un hombre y te ha hecho creer que actuar como un hombre quiere que actúes es lo mejor. Son los hombres quienes históricamente han querido ser serso fácil y múltiples relaciones a la vez. Siempre han sido ellos y ahora te han hecho creer que comportarte como ellos quieren es el verdadero feminismo y la verdadera libertad. Cuando esto nunca ha sido así. Ninguna mujer se levantaba hace 100 años deseando tener serso con 15 hombres desconocidos. Eran ellos los que se levantaban deseando eso. Eran ellos los que no querían esperar hasta el matrimonio para tener serso. Digo serso por la censura de YouTube. Todo lo que deseaban y querían del comportamiento femenino, los hombres lo han conseguido. Que no te valores en absoluto como mujer y que encima creas que esto es un avance en tus derechos. Y no confundas ego con valorarte. Porque hoy en día cualquier mujer tiene un ego descomunal. Subo una foto y acumula cientos de likes. Y cientos de babosos la piropean. Y las mujeres se vuelven adictos a ello. Eso sí, ninguno de esos babosos está interesado en ti como persona. Lo más mínimo. Ninguno de estos babosos sueña con tener una relación estable contigo. Solo quieren meterse en tu cama. Y aún así, la mujer que es adicta a los likes se cree superior, mejor y la más bonita. Lo malo es que todo esto es artificial. En realidad, ni tiene autoestima ni se valora. Porque una mujer jamás en la vida iría detrás de un hombre que la ignora, se aleja o deja de perseguirla. Jamás. Así que tenemos mujeres con un ego enorme. Pero que dependen de los likes que reciben y de la validación que tengan de los demás. Por ese mismo motivo, te vuelves adicta a un hombre que deja de darte su validación. En vez de decir, me estás vacilando con esta actud. Pues venga, que te falta campo para correr. La autoestima tienes que entender que se cultiva desde dentro. Tiene que venir de ti misma. Jamás. De lo que puedas conseguir. O los likes que acumules. O de lo que digan de ti. Una mujer que se valora. Racionaliza. Que un hombre que de repente se aleja. Es que es un imbécil. Y que no quiere a alguien así en su vida. Una mujer que se valora, ve un guaperas de gimnasio con pinta mujeriego y lo evita como si fuera el mismísimo Satán. En cambio, la mujer que no se valora, se dice, ¿qué he hecho mal? ¿Cómo hago que me busque? ¿Cómo le persigo? O ve a un guaperas de gimnasio infiel patológico y se lanza por él como si no hubiera un mañana. Y desgraciadamente, muchas mujeres actúan bastante así. Y es que hoy en día el mundo funciona como si estuviéramos en un instituto americano de los años 60. Valorarte como mujer es decir no. Es saber que tu mayor virtud está en tu integridad y tu capacidad de ser valorada. Es saber que los hombres actúan como perseguidores. Que para poder estar con una mujer necesitan valorarla. Un hombre te va a valorar proporcionalmente a lo que inviertas en ti y lo que le cueste acceder a ti. El problema cuando un hombre te gusta es que le quitas todos los impedimentos y se lo facilitas todo con tal de poder estar con él las 24 horas. Y él eso nunca lo va a valorar. No está genéticamente programado para valorar a una mujer que se regala. Lo peor que puedes hacer en tu vida es perseguir a un hombre. Porque el hombre jamás es perseguido. Siempre es el que insiste, busca, se esfuerza y consigue a la mujer que quiere. Cuando la mujer que quiere le persigue a él es porque simplemente no puede ser la mujer que quiere. Va contra natura. Por eso, las mujeres que se desesperan por un hombre y le persiguen no entienden que por más que hagan, ese hombre se aleja cada vez más. Y cuando a alguna de mis clientas les explico esto me dicen, pero es que si no, no me perseguirá. Es que si no, se olvidará de mí. Primero, ahora mismo no estás en ninguna relación con él. Te da ratos de su tiempo para usarte. Y eso es peor que no tener nada. Segundo, no te puede perseguir ni activará su instinto de cazador nunca cuando tú eres la que persigue. Te comportas como si fueras un conejito del bosque, buscando al cazador intrépido que se pasa dos horas detrás de un arbusto para cazar a la mayor presa que ha cazado. Y tú te comportas como un conejito pequeñito y que todo el rato anda detrás de él, esperando a ser cazada. Con esta actitud tal vez te adoptes, sí, pero como mascota. Pero querer estar contigo no lo va a querer porque eres demasiado fácil. Mira, hace 100 años el hombre tenía que demostrar que valía, que era un buen hombre, honesto y honorable. Debía pedir permiso a sus padres para salir con ella y pedirle la mano a ella y a sus padres. También esperaba mucho tiempo para poder acostarse con ella. Pues obviamente saltarte este proceso de meses en apenas 3 citas tiene consecuencias. Que cuanto menos invierta él en ti y más fácil le sea, mayor probabilidad tendrás de no verle más. Pero no es demasiado tarde aún. Nunca es tarde para valorarse como mujer y dejar de perseguir a los hombres. Si quieres que ese hombre vuelva a ti, sea la situación que sea, te recomiendo mi audiocurso donde te lo enseño todo y harás que vuelva a ti. Mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo puedes encontrar en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Entonces, sigamos. Simplemente debes ser una mujer valiosa. Y una mujer valiosa jamás va a perseguir a ningún hombre. Puede amar a un hombre, eso sí. Y puede corresponder a un hombre, eso también. Pero corresponder no significa que si no te hace caso en dos semanas, le insistes y le buscas. Corresponder significa que tu amor viene condicionado a un trato de respeto y amor por parte de un hombre. Y una mujer que actúa así, es la más poderosa que existe. Porque tiene la suficiente autoestima para decir, me planto, ante un hombre que no le da lo que ella se merece. Y hoy en día, todas las mujeres tienen mucho ego, son adictas a los likes. Pero se valoran tan poco que permiten que un hombre las utilice y las siga usando. Y no solo eso, sino que detienen toda su vida. Y le persiguen esperando que algún día ese tipo les dé lo que quiere. Esta actitud es la que precisamente impida que él te persiga. Y te diré el secreto. Este secreto que hará que él te persiga y no pueda despegarse nunca más de ti. Una sola actitud que lo cambia todo. Este secreto es que nunca te debe importar. Perder al hombre que no te valora. Y al estar dispuesto a perderle sin problemas, eso es lo que hará que te pueda valorar y por ende perseguir. Y lamento decírtelo, pero no hay otra forma de hacerlo. No te puedo enseñar formas de rogar, humillarte, mendigar amor y perseguir como una desesperada. Que hagan que ese hombre te busque a ti. Esto no es posible. La única forma es que dejes de llorar por él, de arrastrarte por él. Y no debe importarte perder al hombre que no te valora. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya encantado. Y recuerda que nos puedes contratar personalizadamente para que te ayudemos en tu caso. En verdaderaseduccion.com En el apartado COACH. No olvides suscribirte solo si te ha gustado y comentar aquí abajo tu caso. Ser el mejor no es una opción. Es tu obligación. No olvides suscribirte solo si te ha gustado. Gracias.